Durante 14 años consecutivos la publicación de situación de salud del municipio de Envigado ha sido una carta de navegación para la toma de decisiones del sector salud. En la dimensión 8 de esta publicación denominada Convivencia Social y Salud Mental, se presentaron datos de interés arrojados por el primer estudio de salud mental, donde se manejó la misma metodología del estudio realizado a nivel mundial. Se evidenció que se han mejorado los comportamientos en cuanto a los trastornos mentales quedando por debajo de los municipios de Medellín e Itagüí, donde también aplicaron el mismo estudio en años anteriores. Por esta razón el municipio de Envigado trabaja año tras año en la recolección de datos relevantes que permitan que la comunidad envigadeña pueda vivir mejor. Para este año ha sido muy importante incluir el estudio de salud mental, donde nos damos cuenta de que se está enfermando la gente, nuestra población en la parte de salud mental, depresión, en conducta suicida, en ansiedad. Los invitamos para que se interesen en este material y puedan también adquirirlo desde la Secretaría de Salud para que puedan tener conocimiento del tema. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.